Siento que vuelo cuando te tengo frente a mi Siento que vuelo a vivir Oigo mi corazón, bombejando fuerte en mi interior Oigo mi corazón, en mi pecho vibrar sin control Pa-pa-pa-ra-ra, pa-pa-ra-ra, 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 pa-pa-ra-ra Cada atardecer en el mismo tren Esperando tu mirada, buscándome, hechizándome, excitándome Solo ese sentimiento me hace enloquecer Pa-pa-pa-ra-ra, pa-pa-ra-ra, 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 pa-pa-ra-ra Sueño despierta Y sueño con oír tu voz que me susurre Amor Oigo mi corazón, bombejando fuerte en mi interior Oigo mi corazón, en mi pecho vibrar sin control Pa-pa-pa-ra-ra, pa-pa-ra-ra, 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 pa-pa-ra-ra Cierro los ojos Y solo estamos tú y yo Un solo beso Amor Oigo mi corazón, bombejando fuerte en el vagón Oigo mi corazón, en mi pecho vibrar sin control Pa-pa-pa-ra-ra, pa-pa-ra-ra, 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 pa-pa-ra-ra-ra, pa-pa-ra-ra, pa-pa-ra-ra-ra, pa-pa-ra-ra Oigo mi corazón, bombeando fuerte en mi interior Oigo mi corazón, en mi pecho vibrar sin control Pa-pa-pa-ra-ra-pa-pa-ra-ra Gracias por ver el video